Si de algo se ha hablado en redes sociales en las últimas horas, ha sido de las elevadísimas temperaturas registradas ayer, especialmente durante la noche. La causa principal, el levante. Fundamentalmente por la dirección del viento. En Málaga quizás hayan tenido más viento marítimo del mar que ha podido regular, atenuar la temperatura. Y aquí en Almería ha habido durante la madrugada viento del noroeste, que ha venido de la zona del interior, que está también más elevada y muy recalentada del interior de la península. Y por el efecto del viento ha podido provocar una subida de temperaturas que esta madrugada se han registrado 34 grados. Incluso ha habido un momento que ha habido 37 grados en el periodo de la madrugada, que es algo bastante insólito. A ello se le suma la posibilidad de haber sufrido un reventón cálido, lo que explica que en la bahía de Almería el mercurio haya subido más que en latitudes similares como la vecina Málaga. Este pico que se ha dado en 37 se puede producir a lo mejor por alguna causa un poco más local o alguna causa extra que haya podido pasar, alguna tormenta que haya podido suceder por la zona del interior, que ha podido provocar un reventón cálido que se llama. Pero bueno, solamente se está mirando, se está barajando esa posibilidad de que haya podido pasar ese suceso. Y para quienes confiaban en que la noche torrida de ayer fuese aislada, malas noticias. El termómetro dará un apretón durante los próximos días. Van a ser muy altas el miércoles y el jueves, como he dicho, podemos tener madrugadas así de este tipo, muy cálidas. Y ya pues para el final de la semana se van a ir un poco normalizando, van a ir bajando un poco las temperaturas, a ser un calor un poco más llevadero. Aún así estamos en plena canícula y toca sufrir calor. Temperaturas más intensas de lo normal, que por desgracia van a ser la tónica dominante este mes de agosto. A principios de la semana que viene podrán volver a repuntar un poco las temperaturas, aunque es un pronóstico, ¿no? Y en general la previsión estacional del mes de agosto nos está indicando que va a ser un mes más cálido de lo normal. Mucha paciencia, cuidado y quienes puedan, que combatan este calor con aire acondicionado y a remojo. Lo que sí advierten desde la EMET es que en los últimos 20 o 30 años estas olas de calor se han vuelto más intensas y asfixiantes.